¡Excelente, Maribel! Debo felicitarte por eso que hacía dos lloros Porque yo todavía no puedo hacer un LOL Trotter Ay, profesor Terlinsky, que antes yo estaba en el colegio Y practicaba, practicaba, practicaba En serio, escribía y... ¡Qué laboralota! Oye, Maribel, tanto color acá, tantas cosas lindas Ay, sí, profesor Terlinsky Que íbamos a hacer un experimento increíble Y a mí me encantan los colores ¡Ya! Entonces, ¿estoy listo para leer los materiales del experimento? ¡Sí! Son los siguientes materiales Cartón forrado o cartón duro Cartón corrugado Tijeras, cúter, silicona con pistola Lápiz para marcar Pelotas pequeñas Simulando ser de básquetbol Podemos pintarlas Palillos, elástico, tapa de botella Palo de helado, bombilla ¡Ya! ¡Ya, profesor Terlinsky! Vamos a empezar entonces, pero antes Vamos a invitar a nuestros niños especiales ¡Venga, niños, vengan! ¡Venga, vengan para acá! ¡Venga, niños! ¡Eso, bien! ¿Cómo están? ¡Vaya a saludar a profesor Terlinsky! ¡Vaya a saludar a profesor Terlinsky! ¿Cómo está? ¡Eso! ¿Y usted cómo está? Muy bien, pónganse por aquí ¡Venga, eso, muy bien! Antes de comenzar Quiero saber sus nombres ¿Cómo se llama usted? ¡Rocío! ¡Rocío! ¿Y usted? ¡Cristóbal! ¡Cristóbal! Tengo una pregunta ¿Le gusta el deporte? Sí ¿Cuál es su deporte favorito? ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¿Y el suyo? ¡Básquetbol! 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 ¡Muy bien! Porque estamos en el capítulo ¡Del básquetbol! ¡Ya! Muy bien, entonces te va a encantar el experimento Porque es muy, pero muy bueno Pero antes de pasar a nuestro mesón Tenemos algo que decir ¡Llegó la hora del... ¡Experimento! ¡Vengan por acá, niños! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan por acá! ¡Miren lo que tenemos aquí! ¡Miren! ¡Vamos a hacer esto! ¡Les gusta! ¡Digan guau! ¡Guau! ¡Digan guau! ¡Ja! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡De nuevo! ¡Digan guau! ¡Guau! ¡Eso! ¡Muy bien! Ya, profesor Charlinski Como usted dijo los materiales Vamos a hacer esto Una cancha de básquetbol ¿Ya? Ya Y para eso necesitamos cartón Pueden ser de caja de zapatos Que ya no utilicen O alguna caja que encuentren por ahí Porque con el profesor Charlinski Promovemos el... ¡Reciclaje! Bueno, tenemos acá varias liguitas Las liguitas son... Ya, Rocío, ¿te gustan estas liguitas? Para esto, ¿ve? Para afirmar Profesor Charlinski, mira Aquí tenemos un cartón pequeñito Para hacer un aro O una cancha de básquetbol De bolsillo Maribel, por mientras Yo le voy a pedir aquí a mis amigos Si pueden, cierto Recortar eso Para que lo veamos Ya Tenemos la base Para la cancha Luego tenemos un aro De básquetbol Que podemos cortarlo de esta forma ¿Ven? Así Un cuadrado Y una línea No importan las medidas Porque esto no tiene medidas Así que luego lo pegamos con silicona Así Cortamos cuadraditos De la misma medida Para hacer el soporte Del lanzador del básquetbol ¿Ven? De esta manera Si hacemos una cancha más pequeñita La idea es que sean Así Pequeñitos ¿Ya? Luego Vamos a tener un palito de lado Este palito es más grande Así que No sirve mucho Para el pequeñito Que yo quiero hacer Este Es ideal Para esta cancha Tremenda Y grande Que hicimos ¿Ven? Así La idea Es que también tengamos Una base Abajito Para que nuestra cancha Este en altura ¿Ya? Y podemos jugar con los niveles Para que quede más alta Más pequeña Como nosotros lo queramos Y con una tapita de bebida Jugo Que encuentren por ahí Vamos a tener el lanzador De esa manera Vamos a conformar El lanzador Así Y así ¿Ya? Solo eso Y lo vamos a cortar Según la medida Que necesitemos ¿Ya? En las bases Que tenemos acá Que van a ser los cuadraditos ¿Cierto? Hacemos una torre de cuadraditos De la misma medida Y tenemos un palito cruzado Para pegar nuestro lanzador Y con la liga Lo vamos a cortetear Ahí Y amarrarle la puntita En un extremo Del lanzador Y listo ¿Ven? Así Y bueno Cuando tenemos listo Nuestra base Para el aro ¿Cierto? Cortamos La parte de arriba De un vasito Así De esa manera Va a quedar El aro De básquetbol Este vaso Es ideal Porque nuestra Nuestra cancha De básquetbol Es grande Así que No importa Si el aro Es grande ¿Ven? Así Y listo Tenemos pelotitas De ping pong Que ustedes pueden pintar Diseñar Si son blancas Las pintan naranjo Le pueden hacer las líneas ¿Quieren hacer las líneas De estas pelotitas? Maribel Además acá los niños Hicieron decoración Muy bien Profesor Chalinski Pégalo en la cancha Tomen Diseñen estas Para que queden Como una Una pelota Vayan a pegar Ahí a la cancha Venga ahí Muy bien Qué bonito Y en la parte de abajo Muy bien Tenemos esto Podríamos Maribel Seguir de verdad Decorando Coloreando Así es Bueno y en la parte de abajo Tenemos esto Que le da altura Y desnivela la cancha Para que las pelotas Que vayan cayendo Se vayan solitos De nuevo al extremo Maribel te parece Que comencemos a jugar Ya entonces Ya Rocío Tú primero Sí Mire Pónganla ahí Y lo van lanzando Ya Niños Mientras Carlos Los niños siguen jugando Al experimento Que hicimos hoy día Con junto a Maribel Vamos a seguir haciendo Muchas cosas divertidas Ustedes pueden ir a hacerlo A su casa Para que jueguen Con sus amigos Ya Un, dos, tres ¡Bien! 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 ¡Muy bien niños! ¡Ya! ¡Nos vemos! En otra sección Ya sigamos jugando A ver yo también puedo decorar Con esta voy a decorar ¡Bien! 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 ¡Bien!